Atención porque las facturas de agua aumentaron desde el pasado 1 de abril, lo que supone otro golpe para los bolsillos de los británicos. Water UK ha anunciado que la factura promedio al año pasará de 417 libras esterlinas a 448 pounds. El aumento exacto dependerá de la ubicación, el costo actual y la tasa de aumento que se aplica donde vive. La factura de agua promedio aumentará de 417 libras a 448 pounds, según Water UK. El monto exacto que aumentará su factura a partir de hoy dependerá de dónde vive, cuánto le cobran en la actualidad y la tasa de aumento. Distintas zonas del país tienen asignada una empresa de agua y ellos son los encargados de fijar los costos de la factura y sus alzas. Desafortunadamente no se puede cambiar a otro operador cuando no se está satisfecho como lo hacen con otras utilidades. Pero eso no significa que las compañías de agua puedan simplemente establecer los precios que deseen. Deben seguir reglas estrictas establecidas por el regulador Off-Watt para asegurarse de que las facturas sean justas y proporcionen una buena relación calidad-precio. El precio exacto que paga también se reduce a la cantidad de agua que usa y si tiene un medidor de agua para registrar su uso o no. Su factura total de agua también cubre los costos de alcantarillado en el área, así como también los costos de tratar el agua y hacer que llegue a su hogar. Se divide aproximadamente en la mitad entre alcantarillado y el costo de agua. Hay varias maneras de reducir drásticamente las facturas de agua. Según algunos expertos, se puede ahorrar dinero reduciendo la cantidad de tiempo que se pasa en la ducha. Podría reducir 70 libras esterlina de sus facturas de energía y también reducir sus facturas de agua al reducir su tiempo de lavado. Y dejar el agua corriendo mientras se cepillan los dientes podría agregar 60 libras esterlinas al año en las facturas. Lo mismo ocurre con el lavado de los platos. Se debe asegurar de cerrar el grifo, como si lo estuviera haciendo en el fregadero. Dejarlo abierto, agregará 25 libras esterlinas a su factura anual. La reparación de fugas en el hogar es otra recomendación. Un inodoro con fugas puede desperdiciar entre 215 y 400 litros de agua por día. Asegurarse de que solo usa la lavadora o la lavaquillas cuando está completamente cargado también ayuda. Además, cambiar un cabezal de ducha aireado podría ahorrar a un hogar de 4 personas 75 libras esterlinas en las facturas de energía y 45 en las facturas de agua cada año, según estima Wata UK. Una ducha aireada mezcla agua con aire para crear gotas más grandes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!